...de la salida por parte del equipo de Canadien que mete un pelotazo que recorta la tarde, cae en la mitad del campo de juego, rechazo de la Can, aparece por el medio para pelear, pero termina perdiendo la pelota, atención que se viene Canadien, el pase para De Souza, mano, mano con arquero, está el primero, y bueno, la gran polémica cuando el árbitro cobra penales, pensé que no le iba a cobrar, penal, 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 penal para Canadien, y la verdad pensé que no le iba a cobrar en un momento, cuando De Souza patea la pelota, termina rebotando en el brazo derecho del futbolista Soria, para mí está bien cobrado el penal, para mí estaba mal si no lo cobraba, si lo pasaba por alto, como en un momento justamente hizo la maga, el árbitro será penal por parte del equipo de Canadien, en el minuto 20 del partido será tiro penal por parte del equipo blanco, queda protestando en este caso Tomás Vargas, que reitero por más que protesto, me parece que en definitiva estuvo bien el árbitro, el cobrarlo será penal para Canadien en los 20 minutos. Casas G Servicios, construimos las mejores cabañas cálidas, duraderas y de menor inversión, las mejores piscinas con garantía y muros prefabricados, 099-664-878, arroba Casas G Ventas, Casas G es confianza. Veremos en definitiva quién será el encargado de patear el penal por parte del equipo de Canadien, aunque lo quería patear de Sousa, en definitiva también viene el número 32, Rodrigo Machado, al cual le sacaron la pelota de la mano, o sea, está bastante entreverado a la hora en definitiva de quién va a ser el encargado de patear el penal. Va a venir el remate por parte del equipo de Canadien, que intentará llegar en este momento al primer tanto del partido, en el arco atento para tratar de evitarlo Vargas. Va a venir el penal, le va a pegar finalmente el jugador de Lucas Bonini, va a venir el remate, retiro por parte del número 29, va a Bonini, corta carrera, el disparo al arco... ¡Gol! 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 ¡Gol de Canadien, que termina encontrando el primer tanto del partido, remate cruzado apenas! Termina prácticamente acariciándole al arquero, pero no logra de esa manera sacarle el balón del arco, justamente el equipo de Canadien, que de penal encuentra el primero a los 22 minutos, un remate cruzado, que termina siendo de daño para el equipo de Huracán Buseo, para que Canadien, de la mano de Lucas Bonini, sea más líder que nunca de su grupo. Canadien 1, Huracán Buseo 0, Lucas Bonini, ¡Gol! Sport, 8.90 más, mucho más. ¡Estaba Canadien en el centro, se le escapó el arquero! Pero había infracciones, había infracciones en este caso del futbolista del equipo de Canadien, machado sobre Vargas, por lo tanto será tiro libre, pelota que va a reponer el equipo de Huracán Buseo, ¿qué pierde? Vos confías en los médicos de Casmu, ellos también confían en Casmu, afiliate ahora por el 1-4-4-4-4, Casmu, estamos para cuidarte. Habrá que decirlo, este equipo de Canadien se ve bastante prolijo, en la mitad del campo de juego, con una idea y un esquema de tratar de generar en el fútbol quizás más una respuesta que una propuesta, por lo menos Huracán cada vez que ha tenido la pelota, Canadien se ha resguardado y de esa manera salía de contragolpear al rival y creo que ahí está, justamente la fórmula de buen resultado, apostando la velocidad de Sousa, que parece directamente ser el jugador más comprometido en la zona de ataque, con un despliegue físico enorme. Acá meten el pelotazo por parte de Vargas, Balón que va buscando, González termina rechazando, que a nadie lo consigue Huracán, buena por el sector derecho, el centro, la pelota se termina perdiendo afuera, se da tiro de esquina, va a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en búsqueda de la igualdad. Huracán buceo a esta altura, lo necesita ya, en 24, Huracán que venía a derrotar a Tacuárenbo y que si hoy conseguía la victoria llegaba a 7. Y se pudo ilusionar con poder continuar en el campeonato de primera materna en la próxima fase. Si pierde, se complica definitivamente. Va a venir el centro, Lario Balón que va a caer sobre el punto penal, lo va a buscar por arriba, seguramente Mora. Vete en el centro, el cabezazo, la pelota quedó ya, le disparó, ¡Gol! ¡Gol! Diracán buceo apareció sobre el segundo palo, solo Facundo Pérez para definir, se durmió la defensa del equipo de Canarias, fueron todos con Mora, fueron todos con Santancieri sobre el punto penal, pero se olvidaron del hombre que aparecía suelto por el segundo palo, se olvidaron del 17 que termina definiendo cruzado, nada que hacer para el arquero Jiménez de Canadian, y a los 25 minutos otra vez, el equipo de Huracán sopla fuerte, justamente en un clima ideal para encontrar la igualdad de Huracán buceo 1, Canadian 1, en el campeonato de primera materna y empate. Sport 890 más, ¡mucho más! Responde abajo el equipo de Canadian, balón que intenta dominar Bonini, Bonini tocando hacia adentro, intenta también avanzar ahora en ofensiva, el futbolista del equipo de Canadian, Lonel Silva, si lo va tocando hacia afuera, bola que intenta controlar nuevamente el número 7, que ahí la lleva, entregando y jugando en corto, balón por parte de Marcelo de Sousa, que pelea con Bonini, termina los dos perdiendo el esférico con el hombre de Huracán, que no se va con pelota y todo será lateral. ¿Sabían que en Casmu, las mujeres tienen los mejores cuidados en el sanatorio 3 de maternidad? Un edificio exclusivamente dedicado a las futuras mamás. Afiliate ahora por el 1-4-4-4, Casmu, estamos para cuidarte. Abril, fracción, será tiro libre, pelota por parte de Huracán buceo, que va a jugar desde el arco, con Tomás Vargas, que intentará meter el pelotazo. La están pidiendo en bola de ofensiva, la lista, mira, aparece el número 9, Facundo González, por parte del equipo de Huracán, va Vargas. Vargas cruzando con el balón entonces en la mitad del campo de juego, pelotazo que termina deschazando el equipo de Canadia, pero lo hacen mal. González, van a balón con el arquero, está el gol, está el gol, está el gol. ¡Gol! 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 De la cambuceo, Facundo González quedó mano a mano con el arquero. Un yerro enorme de la defensa del equipo de Canadia en la hora de despejar, le termina regalando la pelota a González que quedó mano a mano con el arquero. Era simplemente esperar que esta pelota tuviese gol, tuviese la posibilidad de terminar en la red. Era claro que el hincha iba a festejar aquí en el Parque Huracán, como también el hincha en su casa en cualquier rincón del país del mundo, porque Huracán buceo ahora es el que está ganando. Lo hace 2 a 1 frente a Canadia. Facundo González mano a mano de gol para dar vuelta al partido. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá el pelotazo para De Sousa, presionó, la consiguió, el rebate al arco de De Sousa. ¡Gol! 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 De Canadia apareció solo dentro del área de De Sousa. Se durmió toda la defensa completamente, Huracán buceo. Y una respuesta de Borges que no fue la mejor otra vez, se quedó en el camino. Volvió a confiar en el pasto que esta vez no fue su mejor aliado. Sí fue aliado de la Pantera de Sousa, el de mayor virtud, el mayor guerrero de los canadienses para que encuentren la igualdad. Y a los 39 minutos aquí en el Parque Huracán, otra vez Canadia resurja en el campeonato. Sigue haciendo líder y empate el partido. Canadia 2, Huracán buceo 2. Sport, 8.90 más. ¡Mucho más! Va a venir el tiro libre por parte del equipo blanco. Está para darle el número 29. El autor del gol de penal, Bonini, también se acerca el futbolista Rodrigo Machado. Le puede pegar Bonini, que lo intentará colocar esquinado sobre el paro derecho del arquero Vargas. Y ahí puede ser dificultoso para que llegue. Le va a pegar Bonini, atención. Va el disparo al arco, se desvía a Vargas, el rebote. ¡Gol! ¡Gol de Canadia! Aparece otra vez de Sousa suelto en el área. Un rebate fuerte que termina enganchando el arquero prácticamente cuando iba sobre el paro derecho. Tuvo que volver y no terminó despejando bien. Y eso generó un rebote hacia donde nunca hay de mal a ir. La pelota y más se ha insuelto en el parque Huracán de la Pantera. Y ese es Marcelo de Sousa por el tercero Canadien. El equipo de Canadá festeja acá en el parque Huracán, Canadien 3. Más líder que nunca de su grupo, Huracán Museo 2. Sport 890 más. ¡Mucho más!